Bueno, la actividad que hoy estamos desarrollando, en realidad es el festejo del Día del Niño, en el contexto del Día del Niño, del mes del Día del Niño, con dos jardines que son los que forman parte de las prácticas sociocomunitarias de dos proyectos del Departamento de Educación Inicial, decidimos, hicimos un proyectito de extensión, una actividad de extensión, para recibirlos a ellos en la universidad. Están planteadas una serie de actividades artísticas, y bueno, fue compartir este espacio con niños que habitualmente no vienen a la universidad. Recuérdenos, ¿cuáles son los jardines con los que han estado trabajando? Es el jardín Pasitos de Ilusión, que funciona en el comedor comunitario Ilusiones, y el jardín Rosa Franca de las Higueras, que también es un jardín vecinal, donde asisten muchísimos niños y es de Higueras. ¿Y cuáles son las actividades que se llevan adelante desde estas prácticas sociocomunitarias? Bueno, nosotros, desde el jardín Pasitos de Ilusión, del comedor de Ilusiones, nosotros, la práctica consiste en generar y llevar adelante el jardín de infantes, que en realidad es un jardín maternal, porque tenemos niños entre uno y tres años, con las alumnas que cursan las carreras del profesorado y la licenciatura en Educación Inicial. Nosotros vamos todos los días, porque en realidad el jardín existe a partir de este proyecto, no existía antes. A diferencia de la práctica en el jardín de las Higueras, donde el jardín ya existía, las alumnas no concurren todos los días y se suman a las actividades que realiza la institución habitualmente. En cambio, nosotros, el jardín funciona porque nosotros estamos yendo. Vamos todos los días, dos horas por día y hacemos actividades de jardín maternal. Desde juegos, actividades con contenidos, por supuesto, porque, a ver, todas las actividades tienen algún contenido inicial, mínimo, ¿no?, que tiene que ver con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, con la limpieza, con el cuidado de las pertenencias, con la interacción, con saber compartir, jugar. Bueno, la verdad que es hermoso. Es el tercer año, que ya lo venimos haciendo, y pensamos seguir, por lo menos, con este proyecto.